La misión de formar 100.000 programadores en todo el país está en marcha. Desde su lanzamiento en agosto de 2020, cerca de 5.000 estudiantes ya son parte de los elegidos para triunfar. Me ha parecido que Misión TIC me ha ayudado y me ha enfocado a lo que yo quiero ser en un futuro. No sabía nada sobre programación y me parece una idea genial, ya que además a través del tiempo hemos visto cómo evoluciona la tecnología y esto serviría para un futuro. Y para el 2021 la meta es más ambiciosa, ya que se busca formar a 50.000 personas más. Misión TIC es el programa que va a revolucionar este país porque para todos se requiere la programación. Cualquier empresa hoy tiene que evolucionar a su transformación digital. Por eso inicia una travesía por todas las regiones de Colombia en la que se suman tres co-equiperos, Mauro, Manuela y Fabián, quienes nos ayudarán a encontrar 50.000 nuevos talentos que se unirán al equipo de Misión TIC 2022. Una tripulación necesita personas que se suban porque uno solo no es capaz de hacer nada. Todos necesitamos de todos. Esto no solo es de capacitarse, también vemos una oportunidad de emprendimiento digital en ustedes que está ahí latente y que vamos a explotar. Y el mundo está cambiando tan rápido que casi que no nos podemos adaptar a los cambios que están sucediendo. Entonces una posibilidad de mejorar la calidad de vida no solo de nosotros sino de nuestras familias. Se acerca una nueva apertura de inscripciones y tú también puedes ser parte de los colombianos que transformarán el mundo. Yo creo que uno toca los corazones cuando uno le da las herramientas para que uno realmente pueda tomar decisiones, pueda tener nuevas oportunidades y ahí está la ejecución y ahí está tocar los corazones y ahí está la inspiración y el cambio. ¡Gracias!